Si mi pobre Puerto Rico Porque no lo han respetado Como se respeta un socio Cuando se habla del negocio Ese de la independencia Quiere mucho la creencia Que a muchos lo han tranquilado Porque no se llevan sus aviones Porque no se llevan sus cañones Porque no se llevan sus matones Y se van de aquí Y se van de aquí Fuera yanqui cojón Fuera yanqui 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 De aquí son los coches fritos La batata y el coqui De aquí son los coches fritos La batata y el coqui Los que dicen Ay bendito Eso si que son de aquí Fuera yanqui Fuera yanqui cojón Fuera yanqui cojón Fuera yanqui Fuera yanqui cojón Fuera yanqui Fuera yanqui cojón Fuera yanqui Los pasteles y el sofrito El coquito Y el mami Los pasteles y el sofrito, el coquito y el mavi El mofongo y el caimito, esos sí que son de aquí Fuera yanqui, gojón, fuera yanqui 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 ¡Cojón!